Lo cortés no quita lo valiente. Me encanta ese refrán, pero ciertamente no estoy muy seguro que, a juzgar por lo que veo, muchas personas entiendan lo que significa. Prefiero pensar que no sabemos lo que significa, a saberlo y aún así despreciar su significado. Así que dejemos que el Instituto Cervantes, más concretamente su página de internet, nos aclare y nos deje una bonita reflexión en la que pensar. Concisamente nos dice, denota que es compatible la educación y el respeto a los demás con la defensa de los derechos o las opiniones personales. Eso es lo que significa lo cortés no quita lo valiente. Puede que para muchas personas sea algo erróneo o anticuado, pero para mí es algo realmente demoledor, algo tan sencillo, pero a la vez tan universal y tan válido. De eso vengo a hablar hoy aquí. Y con este vídeo, de cómo se cambia el mundo y cómo no se cambia. Incluso para palabras tan profundas y bonitas, no podemos darlo por sentado. Empecemos por reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. Más que cambiar radicalmente el mundo, podemos aspirar a mejorarlo. Y siendo más realistas, la verdad, en nuestra vida cotidiana, cómo cambiar las cosas y cómo no hacerlo en nuestra vida cotidiana y en el entorno en el que nos manejamos. Bueno, yo al menos pienso que no nos debemos precipitar a cambiar las cosas antes de conocer nuestra verdadera intención. Y seguramente y con total probabilidad sea más difícil conocer esa intención que de verdad el hecho de cambiar las cosas. ¿Te has preguntado el por qué grandes problemas de este mundo no cambian? ¿O por qué hay grandes problemas tremendamente denunciados y como decía la definición, hacen defensa de los derechos y opiniones personales, pero al contrario de mejorar, empeoran? Bueno, sigamos sin precipitarnos. En alguna ocasión nos explicaron que la violencia no es solo física, sino que también puede ser psicológico, despreciando o maltratando a la persona o influyendo en ella para que se sienta mal. Ahora bien, imagina que un profesor, una persona más culta y sabia sobre cierto conocimiento, trata de corregir el error de un alumno pero lo hace con una intención negativa. En vez de animarlo a cambiar su planteamiento y hacerlo mejor, lo destruye como persona y lo menosprecia. ¿Cuál crees que puede ser la reacción de ese alumno? ¿Podría ser lo mejor que antes? Seguramente que no. Y todos podemos imaginar qué tipo de reacción puede generar en un alumno. A mí ahora mismo se me ocurre rencor, tristeza, baja autoestima, odio, pero ¿sabes qué es lo peor? Es probable que ese alumno no aprenderá y no sabrá acertar en vez de errar. Quizás incluso se niegue a aprender y a corregir sus errores o se rinda. Por eso, incluso si es para que alguien aprenda a hacer lo correcto, como un profesor con su alumno, también es necesario que la intención de corregir sea la correcta. Así es como se cambia el mundo. Si el mundo no cambia, no es porque no hayamos denunciado o criticado los problemas o errores que vemos que nos rodean, sino porque quizás nuestra intención de corregir no haya sido la correcta. Quizás haya sido como la del profesor y no sirve como excusa decir que no se puede equiparar el error de algo netamente malo o erróneo con una persona que simplemente se equivoca. Porque hay una cosa en común y es que esa persona se equivoca porque no sabe que se está equivocando. Y los problemas los son porque son cosas que si se supieran que están mal no existirían. Todos tenemos un juicio y una forma de pensar las cosas. Por eso te puedes encontrar una persona que es terriblemente cruel en unas cosas y muy benevolente en otras porque tiene una conciencia que le dice para sí que está bien y que está mal. Si esa persona viese el robar como algo malo, no lo haría. Las personas que hacen cosas malas lo hacen porque no saben realmente el mal que están haciendo. Puede que lo consideren bueno o amoral. Es su distorsión de bueno o malo lo que hace cometer desde los más simples errores hasta los más graves. Y todos cometemos ese tipo de errores y hacemos esas cosas que no están bien. Una, porque no somos perfectos. Y dos, porque no tenemos el criterio absoluto y correcto para determinar qué está bien y qué está mal. Ahí es donde entran las propias limitaciones del ser humano. También hay personas que prefieren obviar esto y prefieren cometer el error o hacer el mal porque les da igual el perjuicio o no tienen moral y ética para ello. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos una moral y una ética y tenemos en nuestro sano juicio una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo personalmente me he tomado el tiempo de madurar esto simplemente observando y con toda sinceridad y humildad posible. Yo veo y pienso fielmente que el gran inmenso porcentaje de las cosas que denunciamos o que alzamos la voz por la libertad, por el respeto a los demás o las opiniones personales, etcétera, 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 para cambiar esos problemas del mundo lo hacemos con una intención negativa. Como dije antes, encontrar esa intención o tener la intención correcta muchas veces es mucho más difícil que cambiar las cosas en sí. Criticar los estándares de belleza imponiendo nuevas formas de ver la belleza, denunciar la violencia pero con una actitud y palabras violentas o simplemente discutiendo sobre las opiniones personales propias pero denigrando la opinión y personalidad de la otra persona. ¿De verdad que pensamos que con esa actitud vamos a cambiar el mundo? ¿O lo que realmente queremos es tener la razón, ganar, vengarnos o hacer fruto al rencor que tenemos dentro? Porque parece que en vez de cambiar el mundo, lo único que queremos es parecernos al profesor del ejemplo. Hacemos comentarios cargados de soberbia, mala actitud, difamación, incoherencia, odio, rabia, desprecio o mala educación para defender valores como la igualdad, la libertad o el respeto. Yo lo percibo así y yo también me atrevo a decir que yo me equivoco también en ese tipo de cosas. Y todo esto para volver al principio. Lo cortés no quita lo valiente. Es compatible la educación y el respeto a los demás con la defensa de los derechos o libertades personales. Es compatible y es mejor que ser hipócrita o ser como aquel profesor que provoca esas consecuencias en su alumno. Seguramente y en la gran mayoría de ocasiones ayudamos más siendo amables, humildes y haciendo buenos consejos, incluso cuando nos atacan, conseguiríamos cambiar a mejor las cosas que con frustración, odio y violencia. Por eso es importante en pensar cómo cambiar las cosas y cómo no hacerlo. Sabemos que la guerra no se va a acabar respondiendo con bombardeos. Eso es algo que se conoce como dar de tu propia medicina. Nosotros pensamos en responder con la propia medicina como cuando se responde a las bombas con más bombas. ¿Tiene coherencia eso para lograr algo más justo o bueno para nosotros y para los demás? ¿Vamos a cambiar para bien el mundo de esa forma? Quiero dejar esas preguntas en el aire y que cada cual se las plantee a su propia persona. Esa ha sido mi reflexión sobre el tema en cuestión y espero haber sido capaz de explicarme bien. A ti te agradezco el haber llegado hasta aquí y como siempre y sin más me despido. Hasta la próxima.